En la tierra, en la tierra, en la tierra En la tierra, en la tierra En la tierra, en la tierra, en la tierra En la tierra, en la tierra, en la tierra En la tierra, en la tierra, en la tierra En la tierra, en la tierra, en la tierra En la tierra, en la tierra, en la tierra El chante de miedo se va a ir a las altas novelas Quiero un poco más yo cuando recorrer Dios está bloqueando con información Y tu cuidado deberás tener Para hacer parte de esta canción El chante de miedo se va a ir a las altas novelas Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!